La taxonomía de Bloom es una caja de herramientas que los profesores o estudiantes pueden utilizar para clasificar y organizar objetivos de aprendizaje. Su versión más popular se basa en el dominio cognitivo y supone que el aprendizaje debe estructurarse de fácil a difícil en los siguientes seis pasos. 1. Recordar. 2. Comprender. 3. Aplicar. 4. Analizar. 5. Evaluar. Y 6. Crear. En el primer nivel aprendemos a recordar. Solo hay memorización y recuerdo de hechos sin mucha comprensión. Por ejemplo, si aprendemos sobre los limones, queremos recordar el nombre, la forma, el color, el tamaño y que son ácidos. Una vez que memorizamos estos hechos esencialmente sin significado, pasamos al segundo nivel de aprendizaje. En el nivel 2, aprendemos a comprender. Comenzamos a decodificar información y aprendemos que un limón es amarillo cuando está maduro para comer y si le damos un mordisco, es realmente muy ácido. También comprendemos que a los limones les encanta el sol y que contienen mucha vitamina C, que es un gran antioxidante natural que nos mantiene saludables. Ahora que realmente comprendemos lo que es un limón, podemos trabajar con él. En el tercer nivel aplicamos lo que sabemos. Hemos aprendido que, si bien los limones son ácidos, también son un gran proveedor de vitamina C. Para aplicar este conocimiento de manera significativa, podríamos hervir un limón en agua caliente y añadirle un poco de miel. Luego, servirle este limón caliente a nuestra hermana enferma, quien necesita tratamiento. En el cuarto nivel aprendemos a analizar. Esto implica examinar y descomponer la información en componentes. Determinar cómo se relacionan las partes entre sí y encontrar evidencia que respalde las generalizaciones. Estudiamos la pulpa del limón, examinamos la piel y observamos los niveles de vitaminas. Concluimos que podemos comer todo lo que hay dentro, mientras que la piel tiene un sabor amargo y contiene trazas de pesticidas tóxicos. No se debe consumir. Ahora, estamos listos para evaluar. Analizamos, criticamos y comparamos. Para evaluar nuestro limón como una buena fuente de vitaminas, lo comparamos con otras fuentes, como las naranjas y los suplementos. Nos fijamos en las siguientes propiedades. Niveles de vitaminas, asequibilidad, sabor y residuos de envases. Si evaluamos nuestros pensamientos de manera crítica y sin prejuicios, aprenderemos dónde los limones obtienen puntajes altos y dónde otros obtienen puntajes más altos. Ahora que hemos aprendido, comprendido, aplicado, analizado y evaluado, estamos listos para crear. Como ahora entendemos realmente los limones, también en comparación con cosas similares, podemos formular un plan para crear nuestra propia limonada natural. Ahora es fácil crear un bonito diseño para una tienda, un buen nombre y un buen eslogan. Natural, saludable, riquísimo. La taxonomía de Bloom fue creada por primera vez en 1946 por el psicólogo estadounidense Benjamin Bloom. La versión revisada de 2001, tal como se acaba de presentar, sirve como columna vertebral de muchas filosofías de enseñanza. En particular, aquellas que apuntan a la enseñanza de habilidades específicas. Cada nivel suele venir con un objetivo de aprendizaje claro que se puede probar. Los críticos de la taxonomía a menudo cuestionan la existencia de un vínculo secuencial y jerárquico entre cada nivel. ¿Cuáles son tus pensamientos? Compártelos en los comentarios a continuación. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.